Y seguimos celebrando a Cuenca en sus fiestas de bicentenario con su música, con sus tradiciones pues tenemos mucho más que compartir sobre esto y también sobre esta conmemoración que se acerca que es pues la celebración del Día de los Difuntos que es una tradición muy ecuatoriana y ustedes han visto que ayer comentamos de los ingredientes, de los precios que tienen los ingredientes en el mercado para poder realizar esta colada morada, saben que yo quiero aprender a hacerla, yo me encanta degustarla pero no sé hacerla, así que vamos a aprender juntos a cómo se realiza paso a paso esta colada morada en casa pero también tiene que conocer algo, que esta bebida típica se preparaba en nuestro país incluso antes de la llegada de los españoles a Ecuador y era una conmemoración para quienes fallecían se le dio ese nombre por su tonalidad que se obtiene gracias a la harina de maíz morado, al mortiño y la mora y bueno nosotros fuimos en busca de un chef para que nos enseñe paso a paso cómo preparar esta deliciosa bebida en casa así que vamos a ver lo que nos dice La celebración del Día de Difuntos en Ecuador viene acompañada de tradiciones ancestrales entre ellas visitar los cementerios, hacer guaguas de pan y degustar la tradicional colada morada que según la historia fue creada para celebrar el viaje de la vida de quienes fallecieron y por un feliz encuentro con los familiares del más allá y justamente ahora voy a aprender cómo se hace la deliciosa colada morada Chef, ¿cuál es el ingrediente clave en una buena colada morada? Bueno, la verdad hay muchos ingredientes, la verdad la receta varía dependiendo de la región, de la provincia donde estemos pero lo básico que tiene que tener obviamente el maíz de harina de maíz morado por su color las frutas tropicales, en este caso piña, frutilla, mora son las bases y los aromáticos que nosotros le llamamos Entonces, ahora sí, manos a la obra para su elaboración necesitaremos 120 gramos de harina de maíz morado una taza de cada fruta como piña, frutilla, mora, guayaba, babaco y durazno para la preparación una taza de mortiño, un atado de hierbas aromáticas como hojas de naranja, manzanilla, hierba luisa, ispingo y arrayán panel al gusto para endulzar y frutas tropicales para decorar El primer paso que nosotros realizamos es hacer una infusión que ponemos agua caliente, abundante agua caliente y en este, antes de que hierva, colocamos las hierbas y tapamos dejamos ahí aproximadamente una hora para que toda esa esencia de las hierbas quede en el agua y aparte preparamos un jugo que es a base de mortiño, mora, babaco, guayaba y también le ponemos a veces durazno eso licuamos y cernimos, a la harina de maíz morado la cernimos nos gusta cernirla porque logramos que la textura de la harina sea un poco más suave, más suelta y le vamos agregando poco a poco el agua del fondo de los aromáticos eso lo vamos moviendo en una paila o en un sartén a fuego muy bajo para que no se creen grumos y para que este no se asiente y una vez que ya empiece a dar ebullición, unos 5 a 10 minutos, agregamos el jugo de la fruta tapamos y dejamos ahí reposar aproximadamente 45 minutos y retiramos una vez listo, lo único que hacemos es agregar la fruta cortada que ya tuvimos previamente decoramos y servimos ¿Y cuál es la textura adecuada para una colada morada? ¿Tiene que ser muy espesa o quizás no tan? La verdad no, una forma muy rápida de saber cuál es el punto de una colada como en este tipo de la colada morada es de que cuando colocamos, metemos una cuchara, la giramos en la parte de atrás, en la parte curva la colada tiene que rodar Además, el chef nos revela ciertos truquitos para que nuestra colada tenga mejor sabor Dejar por lo menos la fruta unas 24 horas para que este sabor se impregne dentro de la fruta y que cuando uno coma la fruta también sepa colada morada Algunos prefieren tomarla fría, otros caliente, esto depende del gusto de cada familia Lo importante es prepararla y conmemorar esta tradición tan nuestra Música